Con más información en el Congreso de la República, este día fue juramentado a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral y es nuestra compañera Karen Juárez con la información. Adelante, Karen. Magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral. Maynor, custodio, Franco Flores. Ranulfo, Rafael, Rojas, Cetina. Blanca, Odilia, Alfaro Guerra. Irma Elizabeth Palencia Orellana y Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños. Magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral. Marco Antonio Cornejo Marroquín. Marlon Josué Barahona Catalán. Erwin Gabriel Gómez Méndez y Álvaro Ricardo Cordón Paredes. Han sido llamados por este organismo de Estado en cumplimiento de lo que dispone el Acuerdo Legislativo Nº 11-2020 para que presten juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República previo a tomar posesión del cargo para el cual fueron electos por el Congreso de la República de conformidad con lo que estipula el artículo 123 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Se deja constancia que en este momento no se encuentra presente el licenciado Noé Adalberto Ventura Loyo, electo magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral, en virtud que el día de hoy presentó renuncia irrevocable a dicha elección. Señores magistrados, se les solicita levantar la mano derecha. Abogados, electos, magistrados, titulares y suplentes al Tribunal Supremo Electoral juran ante Dios y por su honor de ciudadanos guatemaltecos ser fieles, leales y obedientes a la Constitución Política de la República de Guatemala, cumplirla y velar por su cumplimiento. Juran fortalecer el Estado Constitucional de Derecho y Democrático del país y para el efecto cumplir, respetar y velar por el cumplimiento de las leyes de la Nación en el desempeño de sus funciones en el Tribunal Supremo Electoral. Juran cumplir con fidelidad y amor patriótico el cargo de magistrado del Tribunal Supremo Electoral para el cual han sido electos por este organismo de Estado. Pueden bajar la mano, si así lo hicieran, la patria los premie, de lo contrario, la historia y el pueblo se los exija y demande. Que Dios les ayude, les bendiga y les dé sabiduría en el desempeño de sus funciones constitucionales y legales pertinentes. Solicito a los señores secretarios acompañar a los magistrados electos del Tribunal Supremo Electoral en su egreso del hemiciclo parlamentario.